Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isabel Espinosa, yo soy profesora de la calzona, soy la profesora de pilates y en esta ocasión les voy a hacer una clase de aeróbica de una mezcla de bajo y alto y alto. Lo importante es que lo pasen bien y puedan seguir la clase, que disfruten y nos vemos. Listo, y partimos con un pequeño calentamiento. Y ahora uno, dos, tres, cuatro más. Una, vale, dos, tres, cuatro otra vez. Uno, dos, tres, cuatro otra vez. Uno, dos, junta y va. Junta, junta, junto, junto otra vez. Y uno, dos, tres, cuatro otra vez. Uno, dos, dos, tres, cuatro y voy. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro otra vez. Uno, dos, gira uno, gira dos, gira tres, gira cuatro y doble. Uno, dos, tres. En una, una, dos, tres, cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro repito. Uno, dos, tres, los dos. Uno, dos, tres y otra vez. Uno, dos, tres, son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora cruzo. Tres, cuatro. Muy bien. Cruza. Dos, tres, cuatro otra vez. Uno, dos, tres, son cuatro y va. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Otra vez. Los dos. Eso. Doble. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro más. Uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien. Van. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Y una, dos. Y talón al glúteo y va. Otra vez. Repite. Uno, dos, tres, cuatro y voy. Uno, dos, tres, cuatro. Repite. Una, dos, tres. Son cuatro otra vez. Uno, dos, tres. Repite otra vez. Uno, dos, tres. Cuatro más. Uno, dos, tres. Cuatro otra vez. Repite. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy. Eleva rodilla y arriba. Tres, cuatro. Repite otra vez. Una, dos, tres. Con cuatro. Y va. Uno, dos, tres. Cuatro otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Uno, dos, tres. Muy bien. Cuatro. Y repite. Uno, dos, tres. Vale. Cuatro otra vez. Uno, dos, tres. Son cuatro. Eso. Dos, tres. Muy bien. Y va. Patita al lado. Y va. Tres, cuatro. Repite. Uno, dos, tres. Bien. Uno, dos, tres. Cuatro más. Uno, dos, tres. Cuatro. Muy bien. Uno, dos, tres. Cuatro. Repito. Uno, dos, tres. Cuatro. Muy bien. Y va. Una, dos, tres, cuatro. Y otra vez. Dos. Y cambia. Cambia. Eso. Bien. Gira. Gíralo. Cruzarlo. Bien. Vamos en una. Vamos en dos. Vamos en tres. Cuatro. Repito. Y otra vez. Una, dos, tres. Con gana. Y va. Uno, dos, tres. Sigue otra vez. Uno, dos, tres. Cuatro. Muy bien. Van. Dos, tres. Sigue otra vez. Y una, dos, tres. Son cuatro. Y voy a cambiar. Voy a estirar. Desplazo. Y me estiro. Todo el peso en la pierna que está flectada. Cárgate. Eso. Con ganas. Estira. Estira más. Ahora apoya el talón. Estira. Y ahí te quedas. Aguanto y estiro. Eso. Muy bien. Columna hacia arriba. Inhalando y exhalando. Y otra vez. Arriba. Estira. Dale. Con ganas. Eso. Repito otra vez. Arriba. Muy bien. Sigo. Sigo. Sigo ahí. Desplaza. Repite lo mismo. Hacemos el equilibrio. Todo el peso en la pierna que está flectada. Cárgate. Y ahí te quedas un ratito. Es. Estira más. Empuja más. Bien. Cuento ahí. Eso. Sigo ahí. Dale. 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 Y estiras. Y ahora apoya el talón. Y mantienes. Ahí te quedas estirando. Y terminamos acá. Y vamos a hacer una pequeña coreografía. Otra vez. Tira tu columna arriba. Dale. Inhala por la fosa nasal. Exhala por la boca. Y otra vez. Con ganas. Meta el talón. Meta el talón. Y vamos. Marchando. Y vamos. Y voy. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. 4 más. Y dale. 1, 2, 3. Son 4. Repite. 1, 2, 3. 4 más. Y otra vez. 1, 2. Ahora júntalo al centro. Muy bien. Junto, junto, junto. Y arriba. 1, 2, 3. Son 4. Junto al centro. 1, 2, 3. Arriba. Y va. 1, 2, 3. Arriba. Y va. 1, 2, 3. Arriba. Y va. 1, 2, 3. Y otra vez. Marcha. Marcha, marcha, marcha. 1, 2. Muy bien. 2. Jumping. Salta. Voy atrás. 1, 2. Salta. Jumping. Eso. Dale. Brazos arriba y va. Abre. Jumping. Atrás. 2. Salta. Y avanza otra vez. Y abro. Abre arriba. Muy bien. Jumping. Eso. Sigo. Última vez. Abro, abro. Y lo vamos a juntar. 1, 2. Y marcha. 1, 2, 3. Y lo juntas desde acá. Y arriba. 1, 2, 3. Son 4. Junto. 1, 2, 3. 4. Avanza. Y va. 1, 2. Salto. Jumping. Atrás. 1, 2, 3. 4. Otra vez. 1, 2, 3. Son 4. 1, 2, 3. Avanza. Y va. 1, 2. Jumping. Salta. 1, 2. Atrás. 1, 2. Jumping. Atrás. 1, 2. Jumping. Atrás. 1, 2. Y arriba. Y otra vez. Repite. Muy bien. Centro. Avanzo. Jumping. Atrás. Eso. Devuélvete. Jumping. Atrás. Y otra vez. Última vez. Eso. Al centro. Avanza. Salta. Muy bien. Salto. Y me quedo en marcha. Bien. Agrega. 4 cruces. 1, bien. Dale. 2. Con ganas. 3. Bien. 4. Repito. Y va. 1. Muy bien. 2. Saltito. 3. Saltito. 4. Y otra vez. 1. Salta. Salta. 2. 3. 4. Repito. Repito. Y 1. Bien. Con ganas. Salta. Los 2. 2. 3. Salta. Son 4. Muy bien. Y patita al lado. 1 patita. 2 patitas. 3. 4 más. Y dale. 1. 2. 3. Y otra vez. 1. 2. 3. Repite. Y otra vez. Salta. 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 2. 3. Con ganas. Y otra vez. 1. 2. 3. 4 patitas. Otra vez. 1. 2. 3. Y la última. 1. Crúzalo. Y júntalo. En 2. 3. Y ahora patita. va al lado. 1. 2. 3. Y cruza. 1. Crúza. 2. Eso. Salta. 3. Sáltalo. 4 patitas. Al lado. Y va. 1 patita. 2 patitas. 3 patitas. 4. Repito. Y marcho. Y lo juntas desde el primero. Brazo. Arriba y voy. 1. 2. 3. Son 4. Centro. Y va. 1. 2. 3. Con fuerza. 4. Avanza. 1. 2. 1. 2. Jumping. Ya. Voy atrás. 1. 2. Jumping. Jumping. Crúzalo. Eso. 2. 3. 4. Patita al lado. Y va. 1. 2. 3. Y repito. Y arriba. 1. 2. 3. Avanza. 1. 2. 3. Cruza. Arriba y dale. 1. 2. Jumping. Atrás. Jumping. 1. Y cruza patita. En 4. En 3. Muy bien. En 2. 1 patita al lado. Y va. 1 patita. 2 patitas. 3. 4. Repito. Y otra vez. 1. Junto. Avanza. 2. Salta. 2. Me devuelvo. Y salta. Cruza patita. Eso. Bien. Repito. 3. Son 4. Y ahora patita al lado. Y va. 1. 2. 3. Y me quedo. Marcho. Eso. Vamos a agregar. 1. 2. Vamos a agregar. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Y repito. 2. 2. 3. A este le voy a agregar. 1. Yapse. Atrás. Eso. 2. 3. Y ya. Muy bien. Yapse. Vale. Vale. Yapse. 2. 2. Yapse. 1. 2. Yapse. Repito. 1. 2. Yapse. 1. 2. Yapse. 1. 2. Yapse. Y otra vez. 1. 2. Yapse. Y dale. 1. 2. Yapse. 1. 2. Yapse. 1 más. Muy bien. Y otra vez. Eso. Y otra vez. Última vez. Creo. Vaya. Bien. Repito. Última vez. Allá va. Ahí va. Doble. 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 Y marcha. 4. Eso. Marcha. 1. 3. Vale. Púntalo. 3. Al centro. 2. 3. Avanza. Y va. 1. 2. Jumping. Atrás. 2. 1. 2. Jumping. Bien. Cruza. 1. 2. Muy bien. Salta. 3. Salta. Salta. 4. Patita al lado. Y marca. 1. 2. 3. Son 4. Desplaza. 2. 2. 2. Eso. 2. 2. Muy bien. Bien. Y otra vez. Arriba. Al centro. Con fuerza. Los brazos. Avanza. 2. Jumping. Salta. Muy bien. Atrás. Salta. Y ahora. Patita. Crúzala. Y va. Y otra vez. Repite. Patita al lado. Y dale. Una patita. 2. Patita. 3. Patita. Y desplaza. 2. 2. Yapse. 2. 2. Y otra vez. Y otra vez. Muy bien. Y otra vez. Al uno. Y voy. Centro. Otra vez. Avanzo. Jumping. Atrás. Jumping. Cruza. Patita. 3. Patita al lado. Muy bien. Sáltalo. Patita al lado. 1. 2. 3. Y voy. Y voy. Doble. 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 Yapse. Doble. Doble. Yapse. Doble. Doble. Yapse. Doble. Doble. Yapse. Y otra vez. Al uno. Avanza. Jumping. Salta. Atrás. 2. Jumping. Crúzalo. Patita al lado. Bien. Y toca. Doble, doble y accept Eso, muy bien Salta dos Repite dos Y barre otra vez Cuatro al centro y dale Con fuerza los brazos Muy bien, avanza dos y salta dos Jumping Atrás doble y salto Eso, cruzalo Cruzalo Bien Patita al lado y va Una Y ahora doble, doble y accept Doble, doble y accept Eso Y me quedo Eso, marcha Agregamos hasta adelante Eso, muy bien Mambo 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 Y hacemos cha cha Y va, mambo Cha cha salta, mambo Cha cha y va, mambo Cha cha Mambo Cha cha Eso, mambo Cha cha Muy bien Y otra vez Y mambo Cha cha y repito Muy bien Dale otra vez con ganas Y mambo Cha cha Mambo Cha cha Repite Eso Dale, dale Bien Bien, sigo Sigo, sigo Y lo voy a juntar con el último Eso Doble, doble Cha Doble, doble Cha Cha Repite Doble, doble Eso Mambo Cha cha Mambo Cha cha Y otra vez Y otra vez Mambo Cha cha Y vamos otra vez Doble, doble Cha Cha Doble, doble Cha Y otra vez Eso Y mambo Mambo Cha cha Saltito Mambo Cha cha Mambo Cha cha Mambo Cha 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 Eso Marcha Dos Uno Y arriba Y dale Una Júntalo Al centro Con fuerza Avanza Doble Salta Jumping Me devuelvo Dos atrás Salto Cruza Patita Eso Muy bien Tres Salta Salta Patita Al lado Toca Una Dos Tres Y desplaza Doble, doble Cha Doble, doble Cha Sigue, sigue, sigue Muy bien Con ganas Y Mambo Cha 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 Mambo Cha Cha Mambo Cha Cha Mambo Cha Cha Y vamos Al uno Otra vez Te lo aprendiste Vamos Lo repites Muy bien Avanzo Doble Jumping Atrás Doble Jumping Cruza Patita Cruza Otra vez Muy bien Dale Saltitos Tres Patita Al lado Eso Bien Desplaza Doble, doble Cha Cha Doble, doble Cha Cha Bien Muy bien Y Mambo Mambo Cha Cha Mambo Cha Cha Mambo Cha Cha Mambo Cha Cha El uno Va Dos Tres Con fuerza Y va Dos Tres Son cuatro Avanza Dos Dos Jumping Dos Una Dos Atrás Dos Jumping Dos Cruza Cuatro Bien Tres Bien Dos Muy bien Patita al lado Y dale Una patita Dos patitas Tres Y ahora Doble, doble Cha Dos Dos Cha Y otra vez Bien Dale Dale Y Mambo Cha 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 Mambo Cha 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 Otra vez Mambo Cha Cha Y al uno Otra vez Y última vez Al centro Avanzo Jumping Atrás Dos Jumping Cruza Patita Bien Ahora Sigo Dale Patita al lado Eso Y doble Y Cha Dos Dos Cha Y otra vez Bien Dale Mambo Mambo Cha 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 Mambo Cha 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 Y otra vez Agrega la vez Eso Dos Tres Cuatro Más Y una Dos Otra vez Con giro Eso Tres Cuatro Repito Y otra vez Uno Dos Tres Un gano Otra vez Gíralo Una vez Giro Dos Gira Tres Gira Cuatro Y otra vez Una Dos Tres Cuatro Con brazos Gira Uno Con brazos Dos Muy bien Tres Y dos Cuatro Y otra vez Marcha Marcha Y lo vamos A juntar Y ahí voy Una Eso Al centro Avanza Uno Dos Salto Atrás Salto Jumping Cruza patita Y salto Eso Tres Patita Al lado Tocas Una patita Dos Tres Desplaza Doble 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 Chapsé Doble Doble Chapsé Otra vez Doble Doble Y ahora Mambo Cha 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 Eso Mambo Y la B Una B Con brazos Dos Tres Gira Cuatro Y vas Una Dos Muy bien Tres Son cuatro Y otra vez Y va una Cuatro Más Centro Avanzo Y falta Dale atrás Dos Sáltalo Cruza Vamos Con todas tus ganas Con toda tu fuerza Eso Muy bien Patita al lado Ahora Bien Atrás Eso Salta Salta Dos Salto Salto Y ahora Mambo Cha 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 Mambo Cha 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 Eso Muy bien Y la B Con brazos Eso Dale con ganas Hoy otra vez Y ahora El giro Vamos girando Eso Conta tus ganas Y al una Otra vez Y al centro Avanzo Dos Y salta Jumping Me devuelvo Atrás Dos Jumping Y ahora Cruza Cuatro Eso Patita al lado Toca Una y una Dos Tres Y voy Doble Doble Tap Eso Repite Repite Bien Bien Y ahora Viene el mango Cha 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 Dale Otra vez Muy bien Eso Con brazos Dale Dale Y ahora Que dice Tiro Bien Vamos Otra vez Sigue Sigue Eso Muy bien Y repito Otra vez Bien Ponle fuerza Ponle ganas Vamos Vamos Eso Avanzo Y salto Atrás Dale otra vez Grúzalo Bien Sigo Y ahora Apetita al lado Y toca Una con ganas Toca 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 Y doble Doble Tap Eso Y otra vez Doble Doble Tap Y ahora Mambo Cha 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 Salta Salta Pongale Pongale Con más ganas Muy bien La ve Y otra vez Eso Y ahora Que dice Giro Eso Repito Dale Dale Y me quedo Respira arriba Y te estiras Bien Y ahora Vamos a estirar Alongar Eso Dale arriba Bajas Y me quedo Desplaza Lado y lado Eso Súper Dos a un lado Dos al otro lado Y repito Eso Muy bien Sigue así Otra vez Lo desplaza Muy bien Bien Última vez Y patita Adelante Tocando con talones Eso Estírate Estamos bajando Las pulsaciones Acá De vuelta La calma Que se llama Ahí estira Tus pies Toma aire Inhala Exhala Y otra vez Arriba Respira Estiro más Muy bien Y me estiro Al lado Y me quedo Ahí Estírate Estira Más Ahí Siente Que te estiras Todo el peso En tu pierna Que está Flectada Ahí Apoya El talón Te mantienes Un ratito Acá Estira Más Bajas La mirada Al frente Y te quedas Ahí Me quedo Un ratito Mantengo Me quedo Estira Estira Arriba Y abajo Estira Esa pierna Eso Ahí vamos Recuperando Y estirando Otra vez Dale otra vez Arriba Sigo Gira Al otro lado Al otro lado Inhalo Profundo Exhalo Muy bien Arriba Repites Otra vez Sigo Ahí Ahí me quedo Estiras Apóyate Otra vez Toda la fuerza Va en la pierna Que está Adelante En flex Abajo Estira Más Tu pierna Que está Estirada Atrás Ahí te mantienes Un ratito Estira Más Estiro Más Ahí me quedo Vamos Arriba Estiras Eso Sigo Ahí Arriba Dale Con ganas Eso Muy bien Vamos Otra vez Estira Estira Repito Voy acá Y vamos Estira tu columna Arriba Eso Y otra vez Arriba Respiras Muy bien Subo Subo Arriba Inhalo Por la fosa nasal Exhala Por la boca Inhala Profundo Arriba Te estiras Suelta Otra vez Inhalo Profundo Voto Muy bien Arriba Me estiro Me quedo Estira Más Muy bien Espero que lo hayan pasado bien Que hayan disfrutado Cariños Y chau ¿Vito? No